Please, come back to me darlin', what in the world are you doing here? It's brutal beat man Mantengo mis tracks con sobrepeso cual Big Show Liricas ante la mía sufren de bullying homes Recibo comentarios de toys pidiendo acción Tengo adicciones normal al forjar mi flow Tú, síguete esforzando campeón Tengo knockouts, tiro ganchos a discreción Adviento rimas, saqué más ropa No estudio a Tupac, ni na lo coca Para soltar buenos raps Limpio mi fat y en un tag Está hecho tu pose de swag Click up, viento un noco un bug Levanta los nudillos como reverencia Mi madre a pesar de años llora por mi existencia Con lápiz y papel, jugo en crear una nueva ciencia Rompo las líneas de Newton por mi puta experiencia Chocan mis neuronas ante tanto esfuerzo Colabonas mentales se acumulan por no soltar lo que en mi mente expreso Al botón de play, dale push No soy punisher, pero me enciendo al probar la kush, man Necesitaba un beat para que esto rime Tu chica me escuche y se escurre con todo y rímele Y aguanta la presión de este terrieron 4x4 sobre tu terreno Mujer yo sigo pisteando, ingiriendo más veneno, nada me frena Es hora de mostrar lo que tengo y quitar de encima el polvo y arena Vomito letras mientras en mi mente construyo más Devoro beats para calmar a este hombre, mamá He llegado a dejar huella con mis tenis Arráncame las cuerdas y revive la guitarra de Jimi Hendrix Motherfuckers, intentan pero no entran a mi sistema hackers Quieren tararear mis letras, terminarán usando brackets con indirectas Quieren tumbarme en él, entras a mi mundo y seguro te irás en cacle Uso el lenguaje de un rapper, morros tumbados con su crew rolando Cual hooligan, yo rimando a solas en mi cuarto, no me siento un big man Tomo tu disco, vato del que presumes tanto Lo pongo de plato para devorar una big man Tomo tu disco, vato del que presumes tanto